Vamos a ver lo que es un sistema de 4 Me he inventado un sistema Dime un rumbo 5 Dime otro rumbo No Yo puedo hacer ecuaciones con la X-Lite Por ejemplo, yo puedo poner X más Y Como X vale 5 Y vale 2 X más Y cuento ser Y Bien Y me he inventado 2X menos Y Como X es 5 2 por 5 es 10 Menos 2 es 8 Pues esto es un sistema de ecuaciones A ti te van a dar Éxito y tú tienes que llegar aquí ¿Vale? ¿Cómo? Vamos a aprender el primer método para resolver esto Que es el método de sustitución El problema que tú tienes es que tienes dos incógnitas Tienes la X y la Y Pues yo lo que voy a hacer es quedarme con una sola incógnita ¿Cómo? Yo voy a despejar, por ejemplo, la X de aquí Que es fácil el despejado Aquí X sería 7 menos 1 De una de las de esas Trasponerá X De más Y Pasa aquí menos ¿Vale? Y una vez que la tengo que despejar Me cojo la otra ecuación Y donde pone X Lo pongo X Pongo lo que vale X Si X vale 7 menos 1 Pongo 2 por 7 menos 1 Esta es la clave ¿Vale? Donde pone X Yo lo pongo X Pongo lo que vale X Pongo X Y este es de menos 1 Me pone X Pongo 7 menos 1 Y el resto lo pongo igual Menos 1 Igual a 1 ¿Y qué consigo? Me queda una ecuación Donde tengo solo una incógnita ¿Vale? Esto sería 2 por 7 14 Menos 2 por Y 2 Menos 1 Igual a 1 ¿Vale? El 14 lo paso restando Me queda 14 Digo Menos 2 Menos 1 Igual a 8 Menos 14 ¿Vale? ¿Vale? Sí Menos 2 y menos 1 es Menos 3 es 1 Y 8 menos 14 es menos 6 Y de aquí me queda Menos 6 partido menos 3 Y por tanto I No Y la clave es Una vez que despeje una de las dos enterras dar igual a cual del lado de las dos despeje es sustituirla en la otra ecuación esta es la clave una vez que llegas aquí esto ya sabes a qué lado pero esto es una cuestión de primer grado y una vez que tienes la y que es 2 ¿cómo sacas la x? vuelve al principio ¿cómo sabes que x es 7 menos 1? 7 menos 2 x vale 5 y ya tienes lo que vale la x y ya está resuelto el sistema paso 1 1 despejar una encosta paso 2 sustituirla en la otra ecuación paso 3 resolvo en la ecuación y ya tienes la ecuación y paso 4 una vez que has resuelto la ecuación 4 despejar la otra ecuación o mejor calcular que ya la tienes de estirón porque la tienes de estirón y ya saco 2 otra ecuación